Miga, empieza Guatemala a cambiar. Muchos de ustedes estuvieron presentes en la reunión con nuestro presidente Jimmy Morales allá en Washington y él estaba muy agradecido de que más de 250 líderes llegaran a Washington y tuvieran un encuentro con él y le dijeran de primera mano Señor Jimmy, esto es lo que queremos. Él quedó completamente agradecido y de hecho manifiesta su intención de venir a Chicago. Venir a visitarnos acá a ustedes también, como lo hizo en otras ciudades, o Miami, Washington, Maryland. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de oro en nuestras manos. Por primera vez tenemos la oportunidad de trabajar por un gobierno sólido en Guatemala. Somos parte ya nosotros de ese gobierno. Tenemos que buscar un bienestar social. Si queremos cambiar Guatemala, lo tenemos que hacer. El trabajo empieza aquí, hoy mismo. Hablaba con el joven de Chantla que estaba acá, que a última hora se enteró y se le agradece por venir. Porque él tiene un interés de llevarle esa información a su comunidad también. Él es un comunicador social al igual que muchos acá. Y lo tenemos que hacer. Vamos a tener que hacerlo, señores. No hay tiempo para más. Aquí con nosotros está Carlos. Tal vez te puedes poner de pie para que te conozca la gente. Anda algo herido. Venga, se canta. Carlos me llama y me dice, ¿usted es don Juan? Pues sí. Fíjense que hay un guatemalteco que murió allá en Irak. Sí. Y estamos viendo cómo le hacemos para reparo. Perfecto. Ese es pan comido porque es lo que hacemos todo el tiempo. Sabemos qué apoyo puede haber dentro del consulado. Y cuándo sí y cuándo no. Pues se hace, se hace el trabajo, se envía el cadáver. Y ahí es donde nos conectamos con Carlos el verano pasado. A través de una necesidad de apoyar a un migrante. Entonces, viene Carlos, nos damos cuenta que es un gran talento dentro de la comunidad. Él es del área de Dallas. Donde también ha estado trabajando, pero ha estado trabajando para la comunidad mexicana. Tiene mucha experiencia. Y además de que es una persona de businessman allá en Dallas. Pues ahora se integra y está muy emocionado también con la red. Es un genie en las computadoras y nos está ayudando bastante. Pero así, sucesivamente, nosotros queremos llegar a todas partes. Estamos hablando con los de Hawái, estamos hablando con los de Alaska. Porque vamos a llegar a los 50 estados. La red se integra, señores, con los talentos de toda India. Tenemos, ya se acordó en nuestra Asamblea Nacional, que cada estado va a tener un representante titulario en suplente. Van a haber seis directores liderando diferentes comisiones. La comisión de empoderamiento, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca la comisión de empoderamiento? Empoderarla del hermano guatemalteco. Buscamos el desarrollo socioeconómico de las comunidades de origen nuestro, porque no los queremos olvidar de donde venimos. Es exactamente lo que ustedes ya andan haciendo. Enviando cajitas, enviando contenedores, enviando ropa, medicina, para aquellas comunidades vulnerables que sí lo necesitan. Ahora, pues ya es parte de nosotros crear una política. Por eso están acá los señores diputados, que son los que pueden escribir en el Congreso una propuesta de ley, para que esto quede plasmado en ley. Para que ciertos ingresos que puedan llegar a Guatemala, donaciones nuestras, bueno, sean saboteadas, como hasta hace unos días eran, que te pedían porcentaje de lo que llevaba el contenedor. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como reuniones como estas. Traendo a las personas que realmente pueden hacer esos cambios, las personas que nos pueden ayudar dentro del Congreso. Por eso ellos están acá. Entonces, quiero terminar diciéndoles que hoy es cuando ha nacido una red. Y nuestra meta es llegar a 50 mil personas registradas, 50 mil guatemaltecos, para finales de año. ¿Lo vamos a hacer? Claro. Lo vamos a hacer todos. Y aquí no hay protagonismo. Ustedes son la red, ustedes son dueños de la red. Y van a ver, los que están dentro de la red, van a ver un desarrollo, realmente lo que el guatemalteco estaba deseando. Ha llegado. Se llama Red Migrante Guatemala. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo. Gracias.